¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde que tú ya no estás aquí Sin saber lo que es de mí Ya nada es igual Esta historia ya tuvo un final Ya nada es igual Desde que no estás aquí Sin ti ya no estoy a gusto Sin saber lo que es feliz Solo me mantengo Y así yo lo decidí Al haberte dejado Siento que ya no haces daño No sé lo que dices No nos entendemos Creo que es rencor Lo que los dos tenemos No sabemos lo que hacemos Hasta que nos enfadamos Y peleamos Nunca nos decimos Lo que en verdad sentimos Eso fue el error De toda esta relación Ya no volveré A creer en el amor Pues para que ilusionarse Si al último Los dos terminamos en rencor Vete Vete Ya no te necesito Una historia surgió Pero ya se terminó Te necesito Y es que sin ti Yo ya no siento Que vuelo Ya nada tiene sentido Desde que tú Ya no estás aquí Sin saber lo que es de mí Ya nada es igual Esta historia Ya tuvo un final Sé que voy a hacer Para olvidarte Si por fin te decidiste No volver a lastimarme Todo terminó ¿Qué acaso no lo entiendes? Esto solo fue Algo pasajero Que las personas tenemos Vete Yo ya no te quiero más Conmigo Pues de qué sirve Cantarte Si solo fuimos amigos Si solo fuimos amigos Nada nos tomamos en serio Creo que las discusiones Fueron matando el momento Como quisiera regresar el tiempo Conmigo Subtitulado por Barvez